¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con el fútbol de descanso hoy otros deportes como por ejemplo el baloncesto cobran un notable protagonismo. Y además el básquet lo hace porque este próximo fin de semana, en concreto el viernes por la noche en Huesca, arranca una nueva liga, una nueva temporada, la de Lep Oro para el equipo de Paco García. En el que está prácticamente todo preparado, además esta mañana hemos asistido a la presentación del último jugador que restaba por presentar. El estreno en casa del Carramimbre Valladolid puede hacerse esperar. Todo parecía arreglado para que en la segunda jornada los de Paco García se enfrentaran a Albreogán y lo hicieran en Huerta del Rey, donde se pensaba llevar a cabo una fiesta. La superficie de juego la prestaría el Ayuntamiento de Iscar, pero al parecer en las últimas horas esta opción se ha desvanecido ante las pretensiones económicas de los propietarios de la pista. Y hay que alquilarlo, y alquilarlo estamos hablando de 12-14 mil euros que nosotros no tenemos y que tampoco queremos que el Ayuntamiento se lo gaste. Entonces es mucho más lógico, la opción A no ha podido salir, pues habrá que ponerse manos a la obra, pues intentar buscar una fecha buena. Habrá que esperar, aunque todo apunta al aplazamiento del choque. Son declaraciones del presidente Mike Hansen en la presentación esta mañana del norteamericano Green Gunn, el único jugador que aún no había sido presentado. Es un jugador anotador, tiene el máximo, tiene el récord de puntos en su universidad americana y creo que tanto él como Alex Reyes son los dos jugadores que nos tienen que abrir el campo y aportar ese tiro exterior que tanto necesita un equipo para poder ser competitivo. Lo cierto es que Gant se muestra encantado de su estancia en la ciudad y en el club donde dice haber recibido un extraordinario trato. Lo primero que ha dicho es que es un honor para él jugar en esta ciudad, en este club. Dice que le han recibido los compañeros con los brazos abiertos, que hay una piña en el vestuario y aunque sea un equipo joven que se está trabajando muy muy bien. En lo deportivo prácticamente todo preparado para la primera cita del curso, el debut del Carramimbre en la Leboro. Pues todo prácticamente preparado en este club baloncesto ciudad Carramimbre que debuta como decimos el viernes por la noche en Huesca después de haber hecho una muy buena pretemporada, incluso de haber puesto en apuros a un equipo ACB como es el San Pablo Inmobiliaria de Burgos. El equipo llega en su momento. El Carramimbre ciudad de Valladolid estrena temporada y categoría. Este viernes, tras el soñado ascenso el pasado mes de junio, el equipo de baloncesto de la ciudad por fin debuta en una liga, la LEP Oro, para la que tanto Paco García como sus jugadores han estado preparándose durante todos estos meses. Nos vamos a encontrar una segunda categoría del baloncesto nacional pero que está encuadrada entre las seis mejores ligas europeas tanto a nivel de jugadores como de entrenadores como de pabellones y yo creo que es un baloncesto por momentos también mucho más atractivo. Son conscientes de las limitaciones en el plano económico del equipo. El Vallisoletano es uno de los clubes con el presupuesto más bajo de la categoría. Sin embargo, el técnico está muy contento y muy esperanzado con el bloque que han podido confeccionar. Yo creo además, como los buenos vinos, que tenemos un muy buen margen para mejorar y para, a medida que avanza la temporada, convertirnos en todavía mejor equipo. Por eso el míster prefiere no ponerse limitaciones antes de tiempo. No sé hasta dónde podemos llegar. Yo creo que tampoco hay que marcarse un objetivo muy concreto de clasificación. Lo primero de todo es defender lo que hemos conseguido, que es la permanencia cuanto antes, la estancia en esta Liga Leboro y después veremos hasta dónde podemos llegar. El balón echará a volar este viernes en Huesca. Y de baloncesto seguimos hablando, aunque en este caso lo vamos a hacer de baloncesto adaptado, porque esta mañana se ha presentado un nuevo jugador que viene a engrosar las filas del conjunto vallisoletano en la Fundación Grupo Norte. Se trata de Juan José Alonso Campo, nacido en el año 75 en Miranda de Ebro. Juega como ala pivot y ha sido internacional en nueve ocasiones. Es la tercera temporada que va a jugar en distintas etapas este jugador, Juan José Alonso Campo, que, como decimos, hoy se ha presentado como nuevo integrante de la plantilla del BSR. Estuvo ya tres temporadas con nosotros, en el 2003, 2004 y 2005. Lo encontramos en el Centro de Recuperación de Minos Válidos Físicos de Salamanca. Y desde entonces creo que le abrimos una oportunidad a conocer o a descubrir el mundo del deporte adaptado, que en su momento no tenía y que le ha llevado por varios equipos en España. Ha estado convocado con la selección española y creo que ha hecho una carrera importante. Mis expectativas deportivas siempre son las más altas. He venido aquí a ganar títulos, siempre compito para ganar y espero aportarles mucho trabajo, mucha ilusión y la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera deportiva. Por cierto, que en esta rueda de prensa hemos asistido también a la firma del convenio entre el club y la Fundación Michelin. Es la primera vez que se hace esta firma de cara al público porque Fundación Michelin ya lleva 13 años esponsorizando, patrocinando y ayudando al Fundación Grupo Norte. Tengo que decir que el presupuesto de nuestro club se cubre casi en un 75% con aportaciones de entidades privadas y en este caso tengo que volver a insistir en que celebramos, además nunca lo habíamos hecho de cara a los medios, que una gran empresa como Michelin, tantos años asentada en nuestra ciudad, pues colabore con nosotros. Las palabras son fáciles de decir, los documentos vendiendo una imagen corporativa son fáciles de hacer, lo que diferencia son los hechos. Y bueno, pues este gesto que llevamos ya 13 años y que seguro que lo vamos a mantener, pues no es más que eso, nuestro reconocimiento hacia vuestros valores. Y con el mundo del running vamos a concluir hoy nuestro tiempo de información deportiva. Bueno, running no algo más fuerte que el running, porque esta mañana en la Diputación Provincial se ha presentado la carrera, que se llama así, desafío empedrada. Es una prueba que va a desarrollarse durante el día 7 y el día 8. El día 7 estamos hablando de ciclismo, el sábado por la tarde, una de las carreras más duras que hay en el panorama, de METB, un auténtico espectáculo con un trazado muy duro, técnico y vistoso. Mientras que el domingo la prueba correrá por el empedrado y acabará en lo más alto del Castillo. Desde luego, uno de los retos más importantes que se plantean en Portillo para los que buscan algo más en este tipo de pruebas. Es disciplina deportiva y queremos diferenciarnos del resto y que cualquiera de ellas es la más dura de la provincia y de gran parte de Castellano. No solo es una ruta muy dura, técnica, sino también monumental. Aprovechamos todos los recursos que tiene Portillo monumentalmente para pasar por ellos, las mejores panoráneas de Cali. Segundo sprint vertical, este año le pasamos a la noche, vamos a hacer un sprint nocturno, una cronoescalada. Salimos de Arrabal de Portillo a la iglesia, ascendemos por toda la mítica calzada de la empedrada para adentrarnos en Portillo y entrar en el Castillo. La meta del sprint vertical será en lo alto de la torre del homenaje del Castillo de Portillo. Bueno, pues el que gane no ganará, conquistará evidentemente ese Castillo. Vaya prueba, que haya suerte y que lo pasen todos bien, si es posible pasarlo bien en una prueba de este tipo. Que pasen una feliz jornada. A las 9 y 20 viene Manolo Centeno con más información deportiva. Adiós.